Final second to the third, Jordan Poole hits it from half court at the buzzer, Jordan Poole Hola que tal mis amigos, Juan Carlos Santana e Isabel con un contenido más deportivo digital a través de la plataforma Choco Deportes Llega el juego 3, el juego 3 en las finales en el baloncesto de la NBA, el primero en la casa de los Celtics de Boston Y uno inmediatamente le llega a la cabeza, que va a suceder esta noche, cual es la estrategia, podrá Boston frenar a Golden State La importancia que tiene un juego 3 en una serie empatada 1 a 1, de hecho la estadística histórica ha ocurrido ya 39 veces Esta sería la ocasión número 40, que dos equipos empatados 1 a 1, como es el desempeño y que ganancia tiene obtener el tercer partido El 81% de los equipos que gana el tercer partido en una serie empatada 1 a 1, repito, se ha proclamado campeón en el baloncesto de la NBA De hecho de las 39 veces anteriores, 7 han podido regresar luego de caer 1 o 2 en la serie Espero de que se haya entendido este aspecto Boston juega en su casa, pero no exhibe su casa como en el pasado, como una casa del terror Porque tienen marca de 5 y 4, jugando 1 por encima de 500 Pero no se ha notado tan convincente como local en estos playoff Los fanáticos indudablemente de que tienen y juegan su rol en cada partido, vociferando, elevando los decibeles y pues siendo el sexto hombre en la cancha Pero por el otro lado tampoco es que la cosa es alentadora Golden State jugando en la ruta en estos playoff tiene marca de 3 victorias y 4 derrotas Es decir, están jugando por debajo de 500 en la ruta y esto también abre la posibilidad de que muchas cosas puedan suceder Hay interrogantes que yo quisiera compartir con todos ustedes a ver qué opinan Marcus Smart debe retornar 18 puntos en el primer compromiso, apenas 2 en el segundo Le llegará más la pelota a Al Horford que no necesariamente debe tener una noche por encima de los 20 puntos para que Boston gane Pero pienso que 4 intentos al canasto, como sucedió en el partido número 2 Debe ser elevado a un mínimo de 10 intentos por noche para Al Horford Repito, no necesariamente él necesita tener una labor a la ofensiva destacada Y recuerden que esos 26 puntos del primer partido fueron prestados porque Jason Tatum no apareció en la cancha A propósito de Tatum, tendrá consistencia en juegos consecutivos, algo que no ha ocurrido siempre en la serie Y si Jalen Brown puede retornar porque fue limitado a 17 puntos en el segundo compromiso De hecho, 4 de los jugadores de Boston, abridores, Williams, Smart, Brown y Horford Entre los 4 marcaron 23 puntos Recuerden que este contenido llega cortesía de Banreservas, el banco de todos, todos los dominicanos También llegamos cortesía del Ministerio de Deportes y Recreación, Miderek Estamos cambiando en deportes No se olviden de nuestros amigos de 95 Honor Rain Cars 829-940-8996 Díganle a Neudis que lo mandó Choco Y por supuesto el Centro Especializado Odontológico Dac Denti Con nuestra querida doctora Yunes Aproveche en este mes de junio hasta un 30% De descuento en procedimientos específicos Dac Denti Bien, antes de finalizar Qué buena conferencia de prensa ofreció Pues nuestro querido Al Horford Crédito a Juan Nova Jr. Que le sacó palabras importantes Respuestas importantes Hablando de la familia Hablando de un sueño materializado Llegar hasta una final en el baloncesto de la NBA Agradeciendo a Dios y al pueblo dominicano El apoyo que ha tenido en esta serie Al es un caballero, es un gran profesional Y uno espera de que él pueda tener una excelente serie A propósito, el factor balones perdidos Boston tiene 1 y 5 cuando pierde sobre 16 pelotas Ahí el dirigente Udoca debe hacer un gran trabajo Y que a tratar de enviar un mensaje esta noche Señores, a disfrutar el tercer partido de las finales ¡Feliz resto del día para todos!